La asociación Anima Maran despedirá este domingo día 30 de diciembre el año con una gala dedicada a todas las generaciones, especialmente a los niños. Desde la asociación han manifestado que hacía mucho tiempo que querían organizar algo de temática infantil, pero para todas las edades, algo divertido y emotivo. El espectáculo Navidades Encantadas promete la tarde del domingo día 30 de diciembre una serie de actuaciones inspiradas, todas ellas en las famosas películas Disney, así como una actuación única y especial directa de los castings finales del musical El Rey León. Hoy para conocer con más detalle cómo están los preparativos ante esa gala que tendrá lugar este domingo día 30, tenemos con nosotros a Miguel Ross de la asociación Anima Maran. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues cuéntanos qué habéis preparado para estas Navidades. Un espectáculo infantil, pero para toda la familia, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos una gala Disney, para resumir el título, y va dirigida para los más pequeños, pero es para toda la familia. Tenemos una tarde bastante completa, una tarde mágica. Los niños se van a divertir bastante y los padres, pues muchísimo también. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver sobre el escenario? En este caso del Teatro Guerrero Mendoza, ¿no? Sí, eso es lo que yo quería más recalcar, porque siempre hacemos cosas en el Cervantes, pero nos parecía el Mendoza un sitio más idóneo para los peques, ya que siempre por los fines de curso, las Navidades, siempre los villancicos se cantan allí, desde que tenemos todo conciencia. Entonces, pues nos pareció un sitio más idóneo para los niños. Sí que vamos a tener una tarde llena de actuaciones musicales, todo allá de las películas Disney. Tenemos coreografías, tenemos animación infantil, tenemos también actuaciones en directo. Y bueno, también hay que decir que es a las 6 de la tarde, muy importante, en el Mendoza, a las 6 de la tarde, este domingo. Y películas que se van a ver en escena, por ejemplo, pues tenemos el Disney antiguo y el Disney más moderno. Por ejemplo, El Rey León, Pocahontas, Aladín, luego tenemos canciones de Cam Rock, de Phineas y Fer. Un poco de todo para los peques de nuestra generación y los peques de ahora. Bueno, ¿y quiénes son los que van a poner en escena todos esos números, todo ese espectáculo? Sí, tenemos gente que siempre colabora con nosotros, gente de aquí de Avarán y, por supuesto, también gente de fuera que va a venir para la ocasión. Tenemos a gente que viene de Pinoso, tenemos a gente de Yecla y gente de Murcia también. Bueno, y en todo ese espectáculo se destaca lo que va a ser el musical El Rey León. Cuéntanos, ¿eso de los castings de El Rey León es o cómo es? Pues mira, pues simplemente por cosas de la vida siempre se te cruza en tu camino una persona que coincide que estuvo participando en los castings de música cuando se hicieron hace ya casi 4 años o así. Y son dos hermanos que participaron en el casting y se quedaron ya prácticamente a las puertas. Entonces nos van a trasladar al escenario de Mendoza lo que es un número con la música de El Rey León. Han hecho una especie de mezcla que van a interpretar como tres temas de la película, pero son todos en la modalidad de baile profesional. Bueno, pues sin duda algo que dará mucho nivel a este espectáculo de Navidades Encantadas. Tenemos muchísimas ganas porque, como yo te adelantaba en el texto, nunca habíamos hecho nada así para los niños. Entonces, pues, claro, de trabajar siempre con un público más adolescente, más mayor, a hacer esto para los niños es como... Yo estaba un poco asustado porque digo, madre mía, yo no sé, los niños, yo no tengo experiencia con los peques, no sé cómo puedo preparar una cosa para que se entretengan. Pero viendo los números que tenemos preparados, las coreografías, las actuaciones y todo, va a salir bastante bien. Y además anunciáis aquí que van a estar los personajes allí entre el público, ¿no?, paseándose por la sala. Sí, eso es la parte de animación que hemos preparado, sí. Los personajes dignes que actúen esa tarde van a estar por el público para cualquier niño o persona que se quiera hacer una foto, quiera, en fin, tener un recuerdo, lo podrá tener. Y cuéntanos, Miguel, ¿habrá entrada para el espectáculo? ¿Cuál va a ser el precio? Cuéntanos. Hemos puesto una entrada única de tres euros, simplemente. Más que nada, nosotros sabéis que siempre cuando hacemos algo ponemos una entrada mínima para lo que es cubrir gastos y ya está. Nosotros no nos queremos beneficiar de nada ni queremos lucrarnos con esto. Aparte también queremos destinar el beneficio que se saque a una asociación de niños, ya que estamos en Navidad, pues a lo mejor a Save the Children o alguna de esas también. Es lo que hablamos unos días atrás y por eso que una entrada es simplemente una entrada única de tres euros para ese día y ya está. Bueno, pues vamos a recordar este domingo, día 30, a partir de las 6 de la tarde. Recuerden el lugar que es importante, en el Salón Teatro Guerrero Mendoza, bajo Delfima, ese espectáculo de Navidades Encantadas que programa la asociación Ánima Avarán. ¿Habéis contado con ayudas para poder organizar este evento? Sí, claro. Como siempre, nuestras empresas ya adheridas a nosotros siempre nos echan una mano para cubrir gastos y todo eso. Y por supuesto el ayuntamiento también que nos cede siempre los recintos y todo. Así que contentos con todo el pueblo y esperamos que la gente baje y se lo pase bomba. Pues esperamos que sí, que disfruten de ese espectáculo y vosotros por haberlo preparado. Y bueno, pues una vez que se ponga en escena seguro que lo paséis también muy bien cuando veáis materializado ese trabajo. Seguro que sí. Bueno, y una cosa que se me olvidaba, Jesús, es que también tenemos las entradas anticipadas a la venta, por si alguien las quiere sacar antes del domingo, como siempre en nuestros puntos habituales, en Don Vaquero, en Autoscuela Atalaya y en Casa Augusto. Hasta mañana por la tarde y el mismo día en la puerta del salón. Muy bien. Pues Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nada, qué suerte y hasta la próxima. Que sigáis con ese trabajo que realizáis desde Anima Avarán. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Hasta otra.